Bueno, el tema es siguiente, estamos acá comiendo en Menecia, al lado del río, vamos a operar, aquí viene, los de Oscapolo, Pablo Anglap, Lea, saludé, estamos en Menecia, vamos a comer al lado del río, y ya se hizo, y nos queda ahora. Bueno, vamos a seguir una foto, pensame que la pongo de acá, que es así. Oh, vean, acá estamos. Ahí está. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres?